ahora sí estoy grabando bien pues se me han ido mi saludo de youtube después de tanto tiempo sin grabar luego tengo que acordarme de censurarte el nombre arriba vale recuérdamelo a ver empezamos bien el asquito no joder mario también obviamente todos sabéis quién es le reconoceis la voz a nuestro amigo mario luja por qué no yo no tengo ataque no vale que no es una pura defensa esto va a ser una risa pues estamos aquí jugando al gesto aunque no tengo ni idea de jugar bien vale a provocar y veneno me cago en tu vida pero no hay veneno a tomar por culo no si empezamos con el armario oye que nos pasa con los provocar que son muy útiles bueno pues eso estamos con el herston y me va a pegar una paliza esto va a ser una masaje por su parte porque yo pues soy soy malo me he hecho una baraja sin saber jugar y bueno pues en serio no ha salido como pensaba pero para nada porque acabas de hacer eso me he confundido que quería seleccionar a otro hay dios álvaro y mi mazo es asqueroso no sí el mío es nada asqueroso osea se me voy a atacar con los otros dos jajaja 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 jaja 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 que paliza me estan pegando de repente no? jaja jaja no para nada yo solo estoy lanzando cosas como buen mago que soy jaja 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 Y el taunteo. ¿Le tengo un asco a esa cosa? Tengo que cagarme ese bicho, ¿verdad? Sí. No, ¿por qué? Porque no me gusta nada ese bicho. ¡Ah, qué asco! ¿No puede ser en serio más la quitar así el escudo divino? ¿Cómo no? ¿Puedo dar mucho asco ahora mismo, Mario? Yo tengo más cartas. Así que en asco te gano. Y los aves. ¡Ah! Tío, no. ¡Mierda! Y el móvil. Que conste que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Es masoquista? ¿Ese bicho es masoquista? ¡Qué asco me ha... ¡Ay, Dios! ¡Metra mierda, Mario! ¿Por qué? Eso ha sido muy guardo. ¿Por qué? Porque sí. No, así es como se juega. Mentira, mentira. Mentira. Voy a perder esta partida. Mentira, mentira. ¿Perdona? Es el que tiene como seis monstruos invocados. Da igual, me lo vas a reventar con una jugada maestra de las tuyas. ¿Qué jugada maestra? No sé. Me vas a invocar como en el lluvio ahí 40.000 millones de cartas. Me halla más jodido a mí más que nada más poderos, ¿sabes? Pues te voy a matar con esa puta oveja. El último golpe lo va a dar esa oveja. Si tú lo consigues. Y me quitas el escudo de ti, ¿no? ¿Qué quieres que haga si no? Matar a cualquiera de los que tienen un oso de vida. No. Aunque debería... ¡Ay, Dios! Que ahora tu oveja tiene dos. La oveja asesina. Vale, ya he perdido. ¿Qué ascazones das? Te lo dije, que la oveja te iba a matar. Revancha, revancha, revancha. Yo te revancha. Vale. Estaremos una revancha. Para que puedas ganarme. Que conste que ni el 15 me lo ha sacado un amigo, ¿no? Yo no juego prácticamente. Pues si ya tengo esta carta. Bueno, pues... Estoy preparado para que me gane la siguiente partida. De mi gemajo. Tengo que también hacer videos sobre opinión de anime y todo. Pero andaba con una pereza de grabar. Me daba una pereza levantarme de la cama. Espero que la me salga bien. Vale, vale. Esto tiene mejor punta. Vale, esto ya me gusta más. Bueno. Bueno. Bueno, esta parte la voy a perder. Con el inicio que he tenido. Muy difícil. Como tenga... A menos que tengas tu un inicio penosis, nada. Vale. No puedo hacer nada, tío. Venga ya, ¿en serio? Ay. Me siento estafado. ¿Por qué? Vico Saikan. Ay, Dios, no. Pero... ¿Cuándo cuesta esta carta? ¿Qué? Estás flipando. Está muy cheta. Está cheta esa carta. Está cheta. ¿Qué va? Por suerte ya tenés... ¿Cuándo se me descongelan los...? Ah, el siguiente turno. Vale. Vale, sí, vale. He tenido un inicio malo tirando a regular. Venga ya. ¿Qué pasa? Nada, esta partida la tengo muy perdida, tío. ¿Por qué no me estás habiendo nada bien? ¡Y sube el ataque! ¡Venga, por favor! ¡Y se cura! A ver si me empiezan a tocar todos los provocar que tengo. ¡Coño tú, el masoquista! El masoquista optimista. ¡Venga ya! ¿En serio? Si me atacas, robo una carta. Me da igual. Roba todas las cartas que te salgan los cojones. ¿Seguro? Necesito matar al monstruo, déjame. Pues venga ya. ¡No puedo montar mis estrategias así! ¿Ves cómo es todo la suerte de la mano? Ay, Dios, ya sé que hace ese secreto. Sé lo que hace. Te lo he visto a Roana. Y lo sé muy bien. Pues lo que sé, lo usaré esto, no es otra cosa. Pero tío, basta ya con los misiles arcanos. En serio, me estoy empezando ya a poner nervioso con los arcanos de mierda. O sea, ya van dos veces que me lo hace. O tres. Yo no sé cuántas veces me lo haré. El mago da demasiado asco. Demasiado. ¿Álvaro? Dime. Nada, pensaba que ya te habías picado. No, tío. Estoy pensando que no puedo ganar de ninguna manera. Sí puedes. No puedo. Vas sacando otra mierda que me va a joder de nuevo. Como un murlo. Y ahora sacas al que de verdad quieres sacar. Sí. Y ya nada. No tengo cartas, me cago. No entiendo el porqué de eso, pero bueno. Por destruirlo, no sé. No se me ocurre otra cosa. Lo he destruido al otro, sí, lo sé. A ver qué me vas a avanzar mejor. Tío, estoy del... Ah, venga ya. El mago da demasiado asco. Te lo he dicho. Y tú por usarlo. ¿Qué? Y tú por usarlo, digo. Tío, no tengo... Es el único que tengo al máximo por el tutorial. Ay, Dios, no, no. Cómo me jode que si solo tengo uno de vida, tío. No, ya guarda el otro esbirro por si acaso todavía. Hay que apuestar el sigilo, hay que apuestar el sigilo. Sigilo, Mario, sigilo. No. Provocar. Vaya. Probemos suerte. No. Ah, vale. Ah, no. Venga. Ya me ha remontado. No, aún no. Aún no. Aún tengo la misma vida. Oye, pa' una vez que me sale una buena cost... Oh, qué odio... Me acabo de dar un golpe muy grande. En la rodilla. Con la mesa. Bueno, ya me ha remontado a ese. Provocar y veneno. Cómo odio los venenos, tío. Oh, Dios, no puede ser. A ver. Elimino el provocar. Es que esto solo le cae uno de vida, Fafit. Esto está tenso. Está tenso porque en cualquier momento me puedes joder mucho. Cuando fuera escudo divino... ¿No atacas directamente o no? A ver. Gallo es el provocar. Es hora de que te saques el S. ¿Es hora de qué? De que te saques el sigilo. Que no, que aún no. Que no le voy a permitir que le hagas daño a mi pequeño sigilo. Que sigilo es poder, el sigilo mola. Lo siento. Ay, Dios, no, que ascazo con los... Eso sí que da asco, no te voy a mentir. Yo pensaba que tenía esto perdido, pero he tenido suerte al final. Mucha suerte. Y a mí no me tocan las cartas chetas que he puesto. Sigilo, no, sigilo, no. Buena, buena, buena. Esta carta está muy rota, la última que he puesto, eh. Todas mis bestias tienen que cargar, todas. A la mano por culo. El problema es que se la quería desde el principio. Es ni... Ostras, es verdad que Rono también se hizo un cazador aquí. O yo también con cazador. Por qué? Cazador contra cazador. A tope con vídeos largos de YouTube donde puedo meter más anuncios. Ok, no. Me da mucha pereza ponerme a poner anuncios directamente. Ahí dices, con el nuevo champú... Con el nuevo champú VHS... Deja ver que... Diría que censuraría eso solo por tomarte los huevos. Pero es que no sé que se me va a olvidar. A saber... A saber que tiene este metido. Porque de verdad no tengo ni idea. Tío, no puede ser. He quitado una y me ha tocado la misma. Venga ya, Álvaro. Venga ya. Me sale la otra porque Rono... Alá, se toca. Y ya pasa. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad, Mario? Eso es todo. Por los loles. A ver, a ver qué hago yo contra eso. Hombre, puedo hacer esto. Es cierto. No, tío, no. Suicillo colectivo. Básicamente. Bueno, pues estamos igualados literalmente en número de cartas en la mano. Bueno, ya no, pero... ¿Me la juego? Sí, me ha tocado la buena. Ahora obtendrá el 2 de la voyaja, verla. No, el... Eso es el mago, ¿no? Sí. Vale. Esa la tengo yo y no me ha tocado en ninguna de las partidas, tío. En ningún momento. La tengo puesta, pero... ¿En serio? ¿Qué ascazo? ¿Qué ascazo me das? No, tío, eso no es... Para un combo de dos cartas que tengo en todo el mazo... En todo el mazo... No pasa nada. Literalmente tengo este y un burlux cometidos realmente por si me toca. Y me han tocado. Lol. Eso me acaba de... Joder. Yo sé por qué lo he hecho. No me gusta nada del mazo que tiene este hecho de este hombre. Lol, ¿en serio? Tengo uno de mis combos casi listo. Pero no creo que pueda usarlo. A ver, ¿qué me está lanzando? Tengo una escopeta enorme. Codo, codo. Te imaginas que le tratan a este como bestia. He perdido, ¿eh? Por turnos he perdido completísimamente. ¿Por? No, ¿qué has usado? Un secreto... Tengo una escopeta enorme. ¿Qué sitio? ¿Quieres realizar mi...? Hostia, pero podría hacerlo con esto. Mmm... No, tío. Un torno más tengo. Sí y no. Porque planeo hacer una cosa. No, tío. Las añadí provocar. ¿Cómo lo sabía? Un turno más tengo, dice. Sí. Sí, porque siempre me puedo pegar un flechazo y ya hemos terminado. Por poder puedo. Tienes razón, pero es que... ¿Qué es? ¿Qué me vas a hacer? ¡No! No puede ser. Y me lo destruye, tío. ¡No! No, tío. Ya luego, vale. Solo tengo uno de vida. Te iba a decir, ¿vale? Te voy a decir... O sea... Iba a usar este con el que me has matado. Pero como me lo has matado... Iba a hacer una... Además tenía luego el caballero mano de plata, pero... No me has dejado hacer esta experiencia. Pero... Estoy en juego, creo que es muy importante. ¡Venga, ya! ¡No hay píxeles! ¿Cómo para no subir a nivel 16? Ratinas. Es genial. ¿Cómo, cómo pegatinas? Sí, son pegatinas. Directamente. ¿Ves la imagen de tu personaje? Son pegatinas. Ah. Mueva mucho. Este me voy a quitar por ahora. Este es un mapón básico, así que... Que ya me ha acordado por lo menos de mi... De mi saludo. Hola, gente. Estoy aquí, soy Sin Master. ¡Un nuevo vídeo! Me encantan las interacciones. Con lo que es el... Escenario. El escenario, tío. Eso sí que me gusta, el costume. Aunque en la mayoría son una caca, pero molan. Molan, sí. Estoy tocando un bongo. Estoy tocando un bongo. No sé qué invocar, dí. Pues invoco... Esto. ¿En serio? Sí. Estaba esperando a ver qué hacías. Me siento muy ultrajado. ¿Por qué? El trío de los unos. Una flecha o un muerto, ya verás. Ah, pues no. No puede ser. Alguien nos ha roto de la tradición. Ah, Dios. Qué asco. Se me olvidaba el especial de ese tío. Eso lo viene bien en... ¿Sabes? En early. Después en late es una caca. Ya, bueno, pero... Venga. Es decir, te lo puedes tirar como de... ¡Uuuh! Perfecto. Pero, tío, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes dar tanto asco? Pregunta. No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Bueno, dice. DICE. Que me saca eso. Pero es que lo tuyo cuesta 3 de maná y mira lo que tiene y este solo tiene un puntito más bien en cambio de provocar. Ni, 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 ni. La mía, el mío no puede rotar al tuyo, ¿qué te parece? Por cierto, déjame usar el captador, por favor, que estoy de cansado de tantos captadores con tu... Ay, cae. No le va a doler esto. Tío, ¿qué es esto? Tío, ¿qué es esto? Que me mató. ¡Ay, como era para mí! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? Acabo de sacrificar mi provocar solo para eso. Sí. Pues que te jodan. Madre mía, me va a atacar con Sue. Madre mía. Pfff. ¿Cómo he ido esa carta, tío? No tengo con qué matarla. A mí me parece que es una carta bien hecha. Es decir, no tiene mucho ataque y... Tiene mucha salud, es un tanque. Es como si en Yu-Gi-Ohio... Tienes una carta de 4 estrellas que tiene... 2000 de defensa y 0 de ataque. Es que ni en así te lo mato, tío. Me voy a matar ese y te voy a atacar directamente. Yo que sí. Es tenso, porque no me está saliendo nada bien. Tengo demasiado caro todo. Ahora mismo. ¡No! Bueno, al otro no hace nada, pero... Y se queda uno de vida. Llorando. En serio. En serio. ¡No! ¡Eto! ¡Eto! LLORANDO Lo has oído al morir Que sonidito hace el power Mi estrategia se va a la mierda Y no puedo hacer nada Esta partida la tengo bastante imposible Si consigues invocar algo más Estoy Muy hotito Es que me está tocando Mierda con muy poco ataque Mario Mario ¿Sigues ahí? Ah, sí, Álvaro Álvaro Dime ¿Lo hago? ¿Aún como súper asqueroso? Todo lo que haces es asqueroso Es que no, ya sí que no, tío Después de eso ya no podía más Tenía que salirme el combo Tenía que salirme mi combo perfecto En los dos siguientes turnos Para poder hacer algo contra eso Que nos atingiu